¡Ay, yo no volveré a rogar de amor a una mujer! La que me quiera la quiero y si desea marcharse dejó que se vaya Pues no quiero que me ocurra lo mismo de ayer Que de mi dolor se rieron, sin piedad me hirieron, muy profunda y larga ¡Oye, Javier! Ya sé que es ley de la vida, de amar y perder Pero cuando tú eres sincero espera todo menos, pensará que jamás Sea capaz de ocasionarnos una herida cruel Solo porque le dijeron que por ahí me dijeron que con otra andá Y sin dejarme siquiera defender Y sin dejarme siquiera defender Para que vean como un trago cuesta cincuenta mil ya Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Y todas las que lleguen bien recibidas Y la que se va por mí que no vuelvan Y todas las que lleguen bien recibidas Y la que se va por mí que no vuelvan ¡Esto, destino a todos! Eso sí, júrenos, su coça ¡Venga, primo, Mano Martínez! ¡Ay! Salúdan a mi compañera Eduardo y Jesús Morrero Y viene, viene, viene como dice Zaló, zaló, hay zaló tu boca Ay, tal vez muchos pensarán que resentido estoy Pero no, yo soy un hombre que aprendió a vivir la vida sin rencores Pero también aprendí que cosas me la voy Una mujer resentida, si usted se descuida, mi voz se lo tome Y eso me lleva a tomar la firme decisión De estar siempre prevenido y nunca más rogarle amor a una mujer Aun sabiendo que el cielo sea mi salvación De mi vida el peor error fue pedirle su amor Rufo Dios cuando duele Ay, gracias hoy que soy un hombre de valor Y eso aunque esté sintiendo que se muere Levanta la frente y canta alegre una canción Brinda como un trago y todo, creen que nada tiene Y por eso juré que nunca en la vida Nadie volvería a reír de mis penas Y por eso juré que nunca en la vida Nadie volvería a reír de mis penas Toda la que llegue bien Y la que se va por mí Toda la que llegue bien Y la que llegue bien Ay, chamo ¡No lo hay! ¡No lo hay!